Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos ven. Jueves al filo de las 11 y 35 de la mañana en la hora de los Estados Unidos del Este de los Estados Unidos y buena parte de América Latina. Mundo live como cada jueves con lo más reciente de lo que es noticia de la comunidad hispana en los Estados Unidos en esta jornada con un video que ha trascendido desde ayer miércoles en el estado de Georgia, donde desafortunadamente un hispano desafió, por así decirlo, a las autoridades policiales cuando intentaron detenerlo y perdió su vida. Ahí, según una nota publicada, ya tenemos el video mientras se van conectando a las personas. Las autoridades del condado de Athens en el estado de Georgia divulgaron el video grabado por la cámara de uno de sus oficiales que casi fue agredido con un machete. En las imágenes que vemos ahora en pantalla se aprecia cómo el uniformado intentó en múltiples ocasiones convencer a Salvador Salazar de 28 años de que sacara sus manos de los bolsillos, pero éste lo ignoró por completo. En determinado momento el individuo comenzó a acercarse al policía por lo que tuvo que desenfundar su arma de fuego, lo que hizo que Salazar retrocediera. De hecho, el reporte del periodista Mario Vara agrega que el latino comenzó a caminar, en sentido opuesto al oficial, dándole la espalda, pero aún sin mostrar sus manos como vimos recientemente. Cuando el policía intenta acercarse al latino, de repente éste se dio la vuelta y le lanzó un machetazo. Gracias al entrenamiento del agente y la oportuna reacción, no sólo evadió de ser alcanzado por el arma blanca, sino que también le disparó dos veces, lo que finalmente sometió al sujeto. Estamos viendo la repetición de este momento cuando el oficial dispara contra Salazar de 28 años. Ahí vemos señalizado el cuchillo, el machete cuando intenta agredir al oficial de policía de Athens y finalmente cuando le dispara por motivos de esta agresión y cae al suelo. Este violento altercado se registró el pasado 5 de octubre en un complejo de apartamentos de la localidad de Athens, cuando la policía llegó al lugar para investigar una denuncia sobre un acto de violencia doméstica. El sospechoso al parecer es residente en Carolina del Norte, que por razones que aún no se han confirmado, se encontraba en Georgia. Hasta este momento se conoce que Salazar está en condición crítica debido a las lesiones que recibió. Estamos en la repetición y vemos como el oficial, usted no puede escucharlo, el oficial le dice que se detenga, va siempre detrás de él, señalizándola con su arma. Cuando se le acerca, el hispano intenta agredirlo con un machete, el oficial dispara, ya otra vez en el piso, intenta pararse nuevamente, no suelta el cuchillo, o sea que en su objetivo de agredir al oficial, no se es el hispano, no se es a Salazar. Según informaron las autoridades a Mundo Hispánico, esperan que le den de alta al hispano Salazar para arrestarlo y acusarlo de asalto agravado en perjuicio de un agente de la ley. Las autoridades recuerdan que atacar o intentar agredir a un policía es considerado un delito grave que pueda acarrearle a una persona varios años de prisión, dependiendo de la seriedad del caso. El Buró de Investigaciones en Georgia informó que la pesquisa en torno a este violento incidente sigue abierta, aunque todo apunta a que el policía hizo uso de su legítimo derecho a la defensa propia. Esto es un reporte que usted puede ver en mundohispánico.com y también, por supuesto, en todas nuestras redes sociales de Mundo Hispánico. Le invito cordialmente a que usted lo busque. Y hoy por las calles del área metropolitana de Atlanta tenemos la edición impresa de Mundo Hispánico. Tenemos en pantalla nuestra portada dedicada a los accidentes, a la accidentalidad en Georgia porque recientemente se registró un lamentable hecho cuando alguien, un hispano, intentaba cruzar la línea del tren y el tren proyectó el auto en el que viajaba. A partir de ese hecho hemos elaborado todo un reportaje que se encuentra en la página 8 de nuestro periódico sobre la accidentalidad en el estado de Georgia. Los cruces más peligrosos en Georgia. Imágenes impactantes de accidentes que han ocurrido en el estado de Georgia. Algunos consejos que da la policía y también hay imágenes sobre otro accidente que sucedió hace prácticamente un mes cuando un hispano también violó las reglas, las señales de cruce de vía de trenes y murieron personas desafortunadamente y el responsable tiene cargos penales. Esta es la página número 8. También en nuestro periódico usted por supuesto en la página número 6 está la columna de Mario Guevara, esta vez dedicada por completo a una nueva táctica que está usando el servicio de inmigración y control de aduanas ICE para apresar indocumentados. Página número 6 lo tiene en pantalla y se trata de una nueva estrategia de ICE para localizar y atrapar a personas que son indocumentadas y es a través de las redes sociales. Mario pone un ejemplo práctico, real, que sucedió con una señora que hacía piñatas y las promocionaba en las redes sociales hasta que un sospechoso cliente le contactó, se citaron a un lugar para comprar las piñatas y resulta que quien llegó allí fueron los agentes de ICE porque la persona era buscada por esta agencia de inmigración. Le invito en la página número 6 a leer la columna de Mario Guevara y a ponerse al día de esta nueva táctica de inmigración. También en nuestra edición impresa un curioso hecho y también macabro sucedido hace unos días en el estado de Oregon cuando aparecieron toros mutilados, lo que hace sospechar de si son rituales satánicos o una presencia alienígena en el área. Ahí tiene todo un reportaje sobre lo que sucedió en esta ocasión, pero también como hechos similares han ocurrido no solo en Estados Unidos, sino en países tan lejanos como Australia y en otras localidades también de aquí del país. También en portada tenemos qué pasa si usted está estresado, una columna de opinión y las señales para que usted conozca si sufre de estrés porque es algo que quizás no se le ha diagnosticado pero existen señales para darle a conocer que usted puede estar sufriendo de estrés. Muchísima información también del desfile del orgullo gay aquí en la ciudad de Atlanta, consejos para comprar un auto ahora que se acercan fechas que generalmente muchas agencias tienen muchos especiales para la compra y venta de automóviles y también muchísima información de aquí de Atlanta sobre inmigración, tenemos también los acostumbrados perfiles, tenemos nuestra quinceañera de la semana que es Emily Velasco de Dallas aquí en Georgia, un profesor que enseña cultura latina y español en una universidad reconocida de aquí del área metropolitana de Atlanta, algo muy curioso en Mundo Deportes sobre el Canelo Álvarez, el hombre detrás del boxeador fotos que ha compartido el estelar atleta en sus redes sociales que un poco te llevan a conocer su figura como humano más allá del famoso y premiado deportista y por supuesto el acostumbrado calendario con la semana cultural en Atlanta, los ángeles y qué pasa con los ángeles y el amor, el horóscopo y en joyas tenemos ahora que se acerca Halloween, ahora que estamos ya en las puertas de Halloween, un recorrido fast and mal en la ciudad de Lawrenceville aquí en Georgia. Esto es más o menos un resumen de lo que traemos esta semana en Mundo Hispánico en la versión impresa y recuerde, estas y otras informaciones en mundohispanico.com, en todas las redes sociales de Twitter, Facebook, también en Instagram de Mundo Hispánico. La invitación es a que sigan conectados con nosotros y a que tengan un feliz martes. Más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.